La concentración se debe que estamos pidiendo que se reúna urgentemente la Mesa General de la Función Pública para un acuerdo que habíamos llegado ya en fecha, 15 de julio del año pasado, para seguir calentarizar toda la recuperación de los derechos. Por eso, recuperamos parte de la paga extra hace poco y queremos recuperar las 35, las jornadas de 35 horas, queremos recuperar las pagas extras, queremos que se cree con esta solución, se cree más empleo. Hay otra serie de recortes que también están pendientes de calendarizar y eso es lo que queremos, forzar a la Mesa, que es que lleva ya desde el 15 de julio del 2015 y vamos a la fecha que estamos. Teníamos que habernos reunido con anterioridad y aquí nos vemos, todavía esperando y haciendo las concentraciones para forzar un poquito a la Junta de Andalucía, que en este caso con los que tenemos que reunirnos, a reunirnos en la mesa. Claro, siempre como todo, el exceso de horas, de 37 horas, repercute en la salud de los trabajadores. Además, como no se sustituye lo suficiente, la calidad es esencial, siempre como con todos los recortes, siempre se va a notar, se va a notar en el exceso de trabajo de la gente, en el estrés de la gente, que siempre va a tener que supercutir en los pacientes que son los que van a recibir esa asistencia. En Jaén, estamos haciendo ahora mismo en toda Andalucía. Lo que pasa es que estamos haciendo rotaciones por cada hospital, en vez de hacer todas en el mismo, vamos cada semana, como hemos pasado en la nota de prensa, es cada semana en cada sitio. El próximo será dentro de una semana, será en San Juan de la Cruz. Y ha venido de proporción, afecta todo, ¿no? Sí, 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 además que los recortes son generalizados, no es que han dicho a San Agustín, le quitamos, le ponemos 37 horas y media, no, se le ha puesto toda la sanidad, el recorte, la sanidad. ¿Y sus instituciones también están todas afectadas por igual? Claro, prácticamente igual. Además, no solamente afecta a nosotros como sanidad, afecta al área pública en general, afecta tanto a la enseñanza como también a la ciudadanía en general, justicia, independencia, o sea, que la afectación de los recortes no solamente es sanidad, somos una de las partes de la pata del estado de bienestar y efectivamente nosotros estamos aquí por sanidad, pero los lunes la hacen otros compañeros, que son los de la FSC, por ejemplo, en el área pública imagino que en el otro sindicato, compañeros, y enseñanza lo tienen otro día, y cada día nos movilizamos en cada provincia. No solo en verano, sino que ya hay alas que están cerradas definitivamente y son parte de los recortes. Los enfermos se aglutinan, se pasan a plantas que no eran las originales y eso está originando conflictos en el trabajo y repercutiendo en los enfermos que están mezclados los de medicina interna con los de trauma o con los niños, en algún caso, aislados. Se está notando a todos los niveles, o sea, que se cierran plantas y se acumulan enfermos en áreas que no eran de acumular enfermos, o sea, enfermos infecciosos con enfermos operados son incongruencias de la sanidad, pero eso es fruto de los recortes. Que los pacientes lo notan, pero se le intenta endulzar, pero ahí están, los recortes están ahí. Y cada vez afectan más y cada vez se enmascaran más, pero las consultas cada vez están más masificadas, tienen menos tiempo de atender a los pacientes y eso repercute en la calidad. Lógicamente, sobrecarga, estrés en el trabajador y falta de calidad en la asistencia a los pacientes. Las oposiciones, yo entiendo que las oposiciones han sido cifras irrisorias, lo que se convoca en las oposiciones todavía, y eso se han hablado de las oposiciones del 2016, que son cifras irrisorias, luego vendrán las del 17 cuando las cuenten, y en principio las cifras a cubrir del personal no son las reales, tanto de jubilaciones como de... En los recortes se notan a todos los niveles, pero ahí también, en las cifras de las oposiciones. Los pacientes se quejan, pero con la boca pequeña, tenían que quejarse más, se tenían que quejar más. Tampoco son conscientes de lo que se les somete. Los pacientes, cuando se tratan, no son conscientes de lo que tienen enfrente o al lado. Y bueno, con respecto a lo que planteamos, es la incongruencia de cuando el Gobierno Central, por decreto, ley, recorta los derechos, y de facto, pues bueno, a la misma vez que se publica el decreto, en todo el conjunto del territorio nacional se nos recortan dichos derechos, y curiosamente, cuando el Gobierno Central restituye una parte de esos derechos, pues algunas comunidades como la nuestra, pues deciden que todavía es pronto para restituirlos, que estamos a la espera de que la consejera María Jesús Montero, hace un par de semanas, hizo un anuncio precisamente en un acto de clausura de nuestro sindicato en Sevilla, donde ya anunciaba la restitución de dichos derechos, pero claro, sin fecha, todavía no conocemos exactamente si era una medida pre-electoralista, o era una decisión real que hay que tomar. Entonces, lo que nosotros queremos es recuperar esos derechos, porque además consideramos, con todos los respetos hacia todo el conjunto de la función pública, y hasta todo el resto de los compañeros, creemos que en algo tan sensible como es la gestión sanitaria, los trabajadores de la sanidad pública de esta comunidad hemos estado pagando una gran parte de la factura, de esa factura de los recortes, y lógicamente, como decía antes el compañero, eso se traduce en un aumento de la lista de espera. Hay que decir que las sustituciones, evidentemente en verano, como ahora va a ser el caso, como ocurrió el año pasado y el anterior, pues no estarán en torno a la... No hablamos ni muchísimo menos ni del 80, ni del 90, ni muchísimo menos del 100, sino de algo más lejano, como puede ser incluso un 60, 60 y tantos por ciento, que en alguno de los centros no se cubre, que eso hace que no se programen intervenciones y no se programen pruebas, lo que hace que la lista de espera, evidentemente, engorde. Tengo que decir también con respecto al empleo, que el Servicio Andaluz de Salud tiene más de 20.000 trabajadores en situación precaria, con contratos eventuales, algunos de un año, otros de cuatro meses, pero estamos hablando de más de 20.000 trabajadores. Y en cuanto a lo que se comentaba antes, lo que comentabais antes de las cifras de las oposiciones, pues bueno, como datos tengo que decir que 6.000 y pico plazas con relación a más de 20.000 interinos que ahora mismo, o eventuales que ahora mismo hay en el SAA, pues estamos hablando de casi una cuarta parte. Que nadie piense que aquí se va a incrementar la plantilla. Nada. Que una cuarta parte de estos trabajadores eventuales, pues cuando esto se consolide y llegue a su fin, consolidarán esos 6.000 y pico puestos de trabajo que estaríamos hablando en torno a dos, tres años. Pero ni mucho menos que haya un aumento de plantilla. Aquí los grandes analistas económicos han llegado, llegaron a la conclusión de que después de años de recorte y de recesión, en este caso la función pública, como la sanitaria, como otra cualquiera. También somos el motor de la economía, porque somos los que consumimos de alguna manera, y dicho a grosso modo, somos los que gastamos lo que ganamos en vacaciones, en comercio, en hostelería, y que por lo tanto difícilmente un país como el nuestro, o esta comunidad, pueda tener una recuperación considerable si no se nos restituye en orden a lo que establecen los parámetros. Nosotros oíamos como el ministro dice que el producto interior bruto, que la economía crece, que, bueno, pero eso no se traduce al retorno de lo que ya se nos quitó, y no solo se nos quitó, sino que además con la promesa de una inmediata devolución, que ya son varios años los que llevamos, y que desconfiamos que esa devolución vaya a tener una consecuencia por lo menos inmediata. También es cierto que estamos en una pre-campaña electoral, que seguramente ahora mismo estamos en el entorno de las promesas fáciles, pero que traduciéndolo a la realidad, como decía antes, no vemos la luz al final del túnel, y que no se le llene la boca de sanidad y de educación, porque precisamente en la sanidad y en la educación, pero sobre todo en la sanidad, es donde más dinero se ha recortado, y ese dinero no solo se traduce al bolsillo de los trabajadores, se traduce al bienestar de todos los ciudadanos. Como digo, los datos son reales y las listas de espera aumentan día a día.